Nací en una familia muy conservadora, hay una tendencia de que las mujeres deben de ser obedientes y sumisas y a querer hacer algo más para mí. Cuando llegué a Ciudad Juárez, pues tenía 19 años, entonces Juárez era o representaba como eso, siempre ha tenido esa imagen Juárez de que es una ciudad de peligro, sobre todo para las mujeres. Hay una gran cantidad de mujeres en situaciones de violencia. Esto, el tema del feminicidio no ha pasado, el tema que permanece, la violencia contra las mujeres siga impune, permanezca. Me enamoré del trabajo de Casa Amiga, de lo que se estaba haciendo. Todavía hay usuarias que me topo en la calle, me reconocen de que fui su terapeuta en algún grupo, en algún espacio y todavía hablan de cómo haber transitado por Casa Amiga fue algo que les cambió la vida. Esas violencias, si quisiera ver a las mujeres desde niñas seguras en sus casas, seguras con su familia. El que el tema de las mujeres sea algo prioritario y que no solamente esté en el discurso, sino esté en la acción. Soy Lidia Cordero, soy directora de Casa Amiga Esther Chávez Cano. Soy Lidia Cordero, soy directora de Casa Amiga Esther Chávez Cano.